El Vivero Ormar de Valero viaja este sábado a tierras catalanas para enfrentarse con el tercer clasificado de la Liga, el futsal Mataró. El objetivo del equipo de Íñiguez es sumar los tres puntos, a pesar de que será muy complicado, los segurvinos han entrenado duro esta semana para conseguir el triunfo en la cancha catalana. Actualmente el equipo de la capital del Maresme se encuentra clasificado en tercera posición con 32 puntos, fruto de 10 victorias, 2 empates y 4 derrotas. En estos 16 partidos ha marcado 65 goles y ha recibido 46 tantos. Futsal Mataró como local ha disputado 6 encuentros saldados con 2 victorias ante Barceloneta y Terrassa, un empate a 4 con Lleida y 3 derrotas ante Natación Sabadell, Casteldefels y Hospitalet. En cuanto al partido correspondiente a la segunda jornada, el vivero Ormar de Valero cayó derrotado en su casa frente al futsal Mataró, que lo superó en juego y efectividad, cara a gol. Muchos goles se vieron en el pabellón municipal de Segorben el primer partido, que los segurvinos jugaban como local en esta temporada. Y nuevamente la afición segurbina llenó, como es costumbre, las gradas en apoyo a su equipo. El vivero se adelantó en el partido, pero los catalanes reaccionaron con contundencia y le dieron la vuelta al marcador, marchándose al descanso con un resultado favorable por 2-4. El segundo tiempo fue un quiero y no puedo constante de los amarillos, que acabaron sucumbiendo por un espectacular tanteo de 5-9.